¡Apartame! ¡Apartame! ¡JJ! ¿Qué has hecho? Y me miraba la media cara de azul Y de promesas de viento latino De noche y de arena De una casa con la cabeza Y de una casa con la cabeza Y de una casa con la corduñola Y de una casa con la cabrera 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 Gracias.